Rubia, 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 me gustas Rubia, 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 tú me asustas Rubia que gustas a las morenas Rubia que anuncias mi primavera Rubia, 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 tú me gustas Rubia que tientas a las sirenas Rubia que lías a las maestras Rubia, 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 tú me asustas Rubia de alma, Rubia de esencia Rubia, Rubia mirada, Rubia presencia Rubia, 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 Rubia Rubia que tú me gustas Y dudo que intuyas lo que mueves Dudo que sepas lo que siento Rubia, 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 Rubia Rubia que tú me inundas En la calle, en la playa, en la oficina y en la cama Rubia, 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 Rubia que tú me inundas Y pienso bailar contigo Y pienso reír contigo Y pienso besar tu abismo Y pienso escucharte Bajito, Rubia, 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 Rubia Tú me inundas Rubia que gustas a las morenas Rubia que alumbras En la noche inmensa Rubia, 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 Rubia Rubia, tú me gustas Y quiero contigo Quiero todos los días Quiero todas las noches Leernos Todas las noches Vernos Quiero ir conmigo Si eres libre Me quiero contigo Haciendo camino Libre, libre, libre Libre soy Contigo Rubia que atiendas A las sirenas Rubia que lías A las maestras Rubia, 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 Rubia Rubia, tú Me arrullas Rubia que entiendas A la primera Rubia que llegas Cuando no espera Rubia, 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 Rubia Rubia de seda Rubia que me abres La vida entera Rubia, Rubia, Rubia Rubia, tú Me arrullas Y pienso bailar contigo Y pienso bailar contigo Tu abismo Y pienso reír Contigo Y pienso entregarme Al destino Rubia, Rubia, Rubia Rubia que tú Me gustas Rubia, Rubia Rubia, Rubia 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 Ruf Rubia Gracias.